Con el objetivo de dar un duro golpe al tráfico ilícito de drogas, la División de Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil realizó un operativo denominado Paseo, donde se logró la captura de seis hombres quienes operaban en la zona del Paseo del Carmen en Santa Tecla. La División Antinarcotráfico está desarrollando una operación que inició desde las 5 de la mañana de este día. Estamos todavía en el proceso de captura. La Fiscalía General de la República dirigió orden de detención administrativa para ocho personas. De estas se han capturado a cinco personas y se ha intimado a una. Estamos todavía en proceso de búsqueda de las otras dos personas por delito de tráfico de drogas. Este procedimiento nació la investigación desde el año 2015, finales de 2015, en donde involucraba varios negocios del Paseo del Carmen y la zona del Café Talón del municipio de Santa Tecla, donde una red de narcotraficantes se dedicaba a distribuir cocaína, crack y otras drogas en los diferentes negocios que hay acá en el municipio de Santa Tecla. La red de narcotraficantes de acá es de la zona específicamente del municipio de Santa Tecla. Sin embargo, pues el cabecilla de esta estructura no solo comercializa en esta zona, sino que a nivel nacional y también se traslada al vecino país de Guatemala. Según detallaron las autoridades policiales, este operativo es producto de una investigación con la cual determinaron la operatividad y forma de ventas de la droga en algunos bares y discotecas de la zona. Ahí, los ahora detenidos distribuían la droga bajo la fachada de ser empleados de estos lugares. Informó para laprensagráfica.com, Melvin Alas.